Tijuana, Baja California. Elementos de la Policía Federal aseguraron 6.000 pastillas de fentanilo en el Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez. Foto, cortesía la droga fue localizada en el área de paquetería del aeropuerto durante las labores de los agentes como parte del operativo Titán. Las pastillas de color azul estaban envueltas en plástico al alto vacío, dentro de un sobrecolor amarillo, fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente. Cabe señalar que el paquete tenía como ciudad de origen Culiatán, Sinaloa, y se dirigía a San Luis Río Colorado, Sonora. Esta nota incluye información de Funi Radio Informa en esta nota. Tijuana Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez Aseguramiento Policía Federal Droga Fentanilo.